¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? ¡Hola! Miren, hoy vamos de... De vago, vamos para Caluco Echarnos un sopón allá Hoy domingo, ¿cuánto de enero? A ver, 28 creo que 28 de enero gente, vamos a tomarnos Una rica sopita de galleta Desde ya hace días estaban las señoras que con ganas de ir a Caluco La primera del año Sí, va, nos hemos ido Nos hemos ido la primera vez yendo a tomarnos una sopita del año 2024 Miren que yo tengo días Queriendo ir, tengo como No sé de cuándo diciéndoles que quiero ir Pero por uno o por otra cosa No se nos daba ir Y también a los niños no les gusta ir La verdad, a los niños no les gusta ir Porque... No les gusta la sopa Entonces yo les digo que ellos se coman solo el pollo Y se comen la gallina nomás con arroz Nosotros les decimos que vitamina Pero aunque no les guste, pues sí Yo sé que es bueno No, yo les digo a ellos que no es todos los días que venimos aquí Pues que es allá donde, donde Y miren es como un negocio que hacemos Porque yo les digo Si no me toman la sopa de gallina en Caluco Este no les compro pizza Es como un trato Es un trato, un negocio O sea, yo les compro pizza una vez Y ustedes tienen que... Así que ahí vienen ¿Contentos Andrea? Contento Andrea Diga hola Andreita Davidito, diga hola Hola Desde ayer que les dijimos que hoy vamos a venir a Caluco Yo creo que se han puesto pensativo Sí, pero fíjense que yo siento que ya es como renegar Porque cuando ellos están enfermitos y yo les hago la sopa Se la toman y hasta ellos me dicen Davidito, mami ya me curé Me dice con la sopa No, pero es que ellos dicen que tu sopa es mejor Ajá, eso es que eso es lo que pasa Ellos dicen que la sopa... Se la toman, dicen Pero la de ellas no Dicen que la sopa de pollo sí se la toman Pero la de gallina es la que no les gusta Ajá Entonces por eso es que ellos se ponen como que ¡Ah! ¡Vamos! Y ya ya Pero pues como les digo es un trato Miren como... Pues sí Si no, no hay pizza ni un día la otra semana Así que aquí venimos contentos y felices Porque a mí sí me gusta La verdad a mí me gusta ir A mí también me gusta Sí, me gusta ir y tomar mi sopita Siento que me cae bien Miren gente que está haciendo un viento También Bien fuerte Sí, súper fuerte Ajá Dicen que son los vientos de octubre Que no llegaron en octubre Sino que en enero Están llegando ahorita Se retrasaron Ahí vamos a andar toda la piel reseca Y los labios reventados Sí, porque cuando hace viento Fíjate que sí me arden los labios Ah, cierto Pero mi modo Pero está bien chivo el sol Sí, está bien soleado A todo lo que da Ahorita, miren Nosotros siempre ya vamos tarde Son las 2 y 22 de la tarde Vamos a almorzar tarde Siempre almorzamos como esta hora Pero cuando venimos No nos gusta venir Cabal a la hora A las 12 del mediodía Porque eso está lleno Y nunca te sirve Ah, sí, demasiado de gente Y ya como después de las 2 Como que ya se va Ajá, ya va ¿Se acuerda la vez pasada? Miren La última vez que venimos Venimos con tus papis ¿Te acuerdas? Miren gente, trajimos a los papás de él aquí Y fíjense qué nombre gente Cuánto tiempo esperando Más de una hora esperando para la sopa Y ni lleno estaba Un saludo para el suscriptor ahí Que nos saludó también Sí, que ahí estaban ellos tomando sopa Saluditos Pero también a ellos No les llevaban la sopa Pues un montón de tiempo esperando A ver en qué estaba Quizás yo pienso que la estaban cocinando Porque primera vez en la historia Que nos toca esperar Sí, porque cuando hemos ido Rapidito Nomás 10 minutos Y ya nos dan la sopa Sí Así que ahorita vamos a reponer fuerzas Para comenzar la semanita Con todos los poderes Sí Que mañana comienza la semana La rutina también de la escuela De los niños, todo Sí Así que Aquí vamos Les vamos a enseñar por donde vamos Le venía diciendo a la señora Que se ve el volcán Bien bonito Bien bonito el volcán Que se ve allá ¿Cuál será el disalco? Creo que más No sé Gente, pero algo que es bien bonito Aquí en El Salvador Son las vistas que tienes Sí, porque eso te venía diciendo Miren qué belleza Al fondo El volcán que se ve al fondo Sí Bueno, no sé si lo van a alcanzar En la cámara ustedes Pero nosotros Lo venimos viendo bien Sí Miren que el sol Bien fuerte No sé Las vistas Todo es bien bonito Cuando salimos para esta área A mí me gusta venir como Sí, para esta área Más solo Ajá Como es más solo Y las vistas que va dando Viendo las montañas Sí Hay muchos árboles Bien bonito, bien bonito Ahí está en la venta de hamacas Yo quiero una hamaca Bueno, tengo Desde que Creo que comenzamos Haciendo videos Ella está en otra Que quiero una hamaca Y no la compramos Sí, tenemos que hacer ese video Alguien que venda hamacas Aquí en El Salvador Que conozca Alguien que venda hamacas Que nos venda uno Aquí dice puente Copapayo Mira este puente Copapayo Para los que son de aquí Y si ven este video Y si ven este video Se van a recordar Se van a recordar Aquí me gusta esta carretera Porque es bien sola ¿Verdad? Sí, es más sola Es más sola No hay tráfico Y también que es domingo Siento que los domingos Es más solo Eso Fíjate que cuando hemos salido Los domingos Sentimos la diferencia Del tráfico Del tráfico Miren que domingos Siempre voy donde mi mami Pues hoy no voy a ir Porque me vine a Calupo Y no le dije Hoy preferiste Venirte echarse el sopón El sopón Le hubiera traído va Sí, para que veniera A tomar sopa Ajá Para la próxima Le voy a decir que se venga Siempre nos sobra sopa Porque como compramos El combo El más Pequeño Más pequeño Y siempre nos sobra Porque trae como Cinco platitos de sopa Sí Así que Nos ajusta Miren otra cosa gente Ahorita Toda por esta carretera Vamos viendo Los árboles de jocote Con un montón de jocote Es que ya va a ser la cosecha Creo que ¿En qué fecha es? No sé Para Semana Santa o no Quizás Miren ahí dicen Que para la derecha Es Zapotitán también ¿Aquí? Ajá En decía Zapotitán Oh sí Vamos a Zapotitán Yo vivía en Zapotitán Cuando estaba chiquita Con mi papi Oh sí Este Ajá Sabes que mi mami Nos pudiera llevar Donde yo viví Se acuerda Ella tiene que acordarse De mi papá Dice la señora Que ella vivía en una finca Dice Sí En una finca Nosotros cuidábamos una finca No era finca Bueno allí no sé Si era de mi papá O qué Pero allá en Quesalte Sí vivíamos en una finca Ah no era aquí en Zapotitán No en Zapotitán no Allá ponde Ahí por el rastro Es que vivíamos en una finca Yo pensé que aquí En Zapotitán Pues que nosotros Hemos vivido en todos lados Antes de que mi mamá Pero que era finca Era finca pues Sí Ah en Zapotitán Sí también Porque ahí tenían animales Mi papá tenía animales Ah vaya Pero vos decís que allá En Quesalte era finca Sí también Era finca Pero allí era finca de café De árboles frutales Allí no había animales Es diferente Pero mi mami pudiera conocer Pues para ir Para ir a dar una vuelta Sí yo quisiera Miren ahí para la izquierda Es Armenia 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 Él siempre quiere venir Armenia Típicos en la tarde Tal vez digo yo Que en Armenia Aquí en Armenia Hay algún lugarcito De típicos Por el mercado No sé Porque la vez pasada Venimos a ver un carro Que iba a comprar yo Y se ve bonito Se ve bonita la iglesia Estaba allí Bien bonita Así ahí El centro Entonces este Me quedé con eso De venir a A ver cómo es Los mangos Sonzonate Los mangos Es que aquí ya Armenia es de Sonzonate Y aquí es Sonzonate Ya no es la libertad Mira Miren el volcán Allá No sé si se alcanza A ver Pero qué chula De vista Que llevamos nosotros Sí Por eso le digo Que me gusta Venir para este lado ¿Por qué? Le estaba diciendo A la señora Que ir en el Cerro Verde Porque allá es el Cerro Verde Donde está ese volcán Ajá Este Que han de vender Típico Sí Porque nosotros Queremos ir Pero Porque nos gustó El atol de maíz Tostado De allá de Naguizalco Sí Pero para allá Hasta allá está más lejos Sí Entonces le digo yo Que la vez pasada Compramos ahí En el Cerro Verde Ajá Ahí sí Estaban ricos Comimos yuca Y aquí el Cerro Verde Está más cerca Sí Comimos bastantes cositas Aquí Sí Miren ahí Tienen una cabra ¿Saben gente? Que yo le digo a él Que quisiera comprar una cabra Para tomar leche de cabra Porque dicen que sí Es buena Vitamina Es vitamina Es vitamina Y Yo le digo que si toma Leche de cabra Que le va a llevar el sudor A Sudor de cabro Ay no Pues sí Pero Pues sí Pero vitaminada Pero vitaminada Ah con energía Sí con energía Que me compre una cabra Y que la vaya a ordeñar Y que la tenga allá Allá en los lotes Allá abajo Mire gente Cómo va esta rastra con caña Wow mira A mí mira Cuánta carga le echan Los camiones aquí Con cuatro ejes Miren Sí Cuatro ejes La atrás y la de atrás No demasiado Pero como dicen Si no es así No ganan aquí Sí Aquí ganan Entre más le echen Más ganan Sí Pero así te arriesgas Sí Y un accidente Callado Estaba viendo un video Como que había habido Un accidente No sé Si allá por San Miguel No hombre Ayer fui con mi mamá Allá a lo del agua Bajando ahí Antes de llegar a los chorros Se había ido una rastra Con bastantes sacos blancos Así estaba el gran desorden Allí Si es que A veces aquí la imprudencia Siento también A veces No la imprudencia Y el peso Que le echan a lo que A lo bruto Le echan y todo eso No y la falta de mantenimiento También Todo es un factor Que Mira esta ruta Es la 53G Dice A ver parado A ver pues no dice No No ¿Qué piensas de los comentarios Que pone la gente De que Que vienen Pero se aburren Y rápido Se van otra vez Para Estados Unidos Porque aquí ya no le hayan No sé Pues que miren Dice que le desespera El tráfico El calor Dice que se aburre De estar aquí Y se va rápido Para allá Porque no aguanta Solo viene por unas En manos Dos ¿Qué piensas de eso? Cada persona Ve las cosas O piensa diferente Y siempre les digo eso Pues que es Que es aceptable Pero es depende ¿No? A como vienes Sí Porque también Nosotros Por ejemplo Yo vengo resignada Que aquí vivo Y aquí voy a vivir Y que no me puedo ir Ajá Y yo disfruto Cada momento Y también Yo disfruto Estar en mi casa Ya ves que uno sale Y toda la cosa Pero realmente Yo disfruto Estar en mi casa Y hay cosas que sí Pues a veces te desesperas Lo del tráfico Sí lo entiendo A veces Porque a veces Uno quiere salir a algo Y no avanzas Ajá Pero siento que eso Con el tiempo Lo van a cambiar aquí Van a hacer carreteras Pero ahí en Estados Unidos También se hacen Grandes tráficos No, yo sé Pero sí lo entiendo A veces que puedes esperar Ajá, sí Pero depende Pues también Si tú vienes Como a pasear Una semana o dos semanas Obviamente Sí te entra quizá La desesperación Porque tú sabes Que te vas a regresar Ajá Pero yo Aunque me desespere No puedo hacer nada O sea De nada me sirve Entonces yo Tienes que resignarte Ajá Entonces yo no Gente Yo estoy como Resignada Y yo no me desespero Yo no me desespero Yo chula La verdad Gracias a Dios No me puedo quejar No puedo decir nada Porque a mí me gusta Mi país Estoy en mi país Que siempre quise estar aquí Regresar aquí Disfrutar las cosas Mínimas de aquí pues Pero las disfruto pues Eso Algo mínimo Simple Que cualquiera puede decir Por lo que se alegra Por esto que el otro Pues sí Pero es cada quien Yo sí las disfruto Pues las disfruto Estoy contento Estoy feliz Y pues aunque me desespero Ya no puedo hacer nada ¿Usted me desespera? No Yo estoy tranquilo Tranquilo Entonces depende Pero si te pudieras ir Si te diera la desesperación Por irte quizás Eso Es que lo que pasa Es que es eso De que como saben Que es hola pasear viene Ajá Por eso es que les hayan Mil defectos aquí al país Porque Sabes que te puedes ir Ajá Que es muy caliente Ahí Que no sé qué Que no sé cuándo Que el tráfico Que el polvo Todo les incomoda Ajá Por lo mismo Porque se pueden ir Pero cuando Vaya la gente aquí Que no se puede ir Cuando uno toma la decisión De venirse a vivir aquí Es porque uno ya sabe Todo eso Cabal Entonces Yo no Gracias a Dios Estamos A gusto Yo que a gusto Tranquila Entonces no me desespera Eso Fíjate que con Comodidad quizás Gracias a Dios Mejor que ella Es que la comodidad También Pero El mismo Punto es ese Pues que si tú Vienes solo a pasear Obviamente Si hay cosas Que no te gustan Te quejas Y pues como cualquier país Pues No es perfecto Tiene sus detalles Y cuando Estaban aquí Que nunca Que no conocían Estados Unidos Aquí le estaban Haciendo frente Pero son cosas Que después uno cambia Y así Pero nosotros Que nosotros Desde que tomamos La decisión De venir No sabíamos Del calor De los zancudos Porque vaya Yo digo Me picó los zancudos Pero pues yo ya sabía Que esto iba a pasar No más que Uno siempre a veces Dice No quejándote Pero lo cuentas Va Así Entonces Miren ahorita Les dije Gran polvazón Pero yo estoy consciente Que que voy a hacer Tengo que tragarme Unas dos toneladas De polvo Pero no puedo Cambiar eso Dice Caluco Y aguas calientes Caluco Un kilómetro Agua caliente Dos O sea que Agua caliente Es otro Otro lugar Otro lugar Mira las Ventecitas de fruta Ah otra cosa Que hay aquí Es que por toda La carretera Te encuentras Puestecitos de fruta De cosas así ¿Verdad? Si Bastantes puestos De venta Si Bastantes puestos De venta Nosotros cuando hemos venido A veces compramos zapotes Mango también Cositas así Siempre hay venta De algo Aquí ya es el mero Caluco Si Si Bienvenidos a Caluco Dice Pero si Está tremendo el viento Ahorita Yo quisiera ir a A un lugar Que tuvieran palos de jocote O sea como Varios palos de jocote Ajá de jocotal Si alguien sabe de algún Que nos diga Para ir Yo quisiera ir a grabar Pues a ir a comer A comer más que todo Aunque yo no los compré Pero quisiera Como eso Es que saben que Cuando yo estaba chiquita Íbamos donde Una tía de mi mami Que Que tenía eso De bastantes árboles de jocote Si Me acuerdo de eso pues Nos subimos a cortar jocote Bien Bien A donde a ver Allí en primavera Pero es que ya se murió ahí Si pero por esta área Ajá Allá porque salta en primavera Que salta Ajá Íbamos caminando Caminábamos un montón O sea era así No me acuerdo bien Mira el caballito Oh mira ahí está un caballo Ey a carreras de caballo Deberíamos de buscar una Para sacar a la Andrea de Madrina Si Yo mi mami me sacaba de madrina A mí cuando había carreras De caballo en mi colonia Es que esa es la tradición Aquí va a buscar Así a Para que le tenga el regalo El que gana Aquí los quedamos Sí Nosotros los ha gustado Este puesto aquí Sí la verdad Ay te va a estar lleno aquí ¿Sabes? ¿Crees? Y ni porque ya es tarde ¿Ahí? Ahí un parque Porque ya es tarde Gente Ya unge las 3 Y miren que lleno Y eso que allá abajo Han puesto como un parque Mira Pero para meterte bien Está mal Más en esos carritos chiquitos ¿Me puedo parque aquí? Está lleno este lugar Ya me aguajé Dale ahorita Y ya no hay sopa gente O sea Me voy a quedar sin comer Me sopa Vamos a ir a ver A otro lado Que ya hemos ido La primera vez que venimos A Calusco Fuimos a ese lado Con mi mami Pero fíjate Que me está diciendo A mi mamá Que más abajo Hay otro Donde les gusta ir a ellos Y está buena Pero ahí sí no conozco Mira ¿El tráfico para allá? Sí Es que como quizás Va a estar Pues sí es domingo Sí es cierto Vuelo Miren gente Aquí estamos En el propio Calusco Mira Ahí hay elotes Puras cosas Como típicos de elote Un elotito Asado Lo que pasa Es que cuando ya vengo Vengo bien empanzado Ya no quiero comer nada No Buenas Venimos a comer ¿Cuántos vienen? Cuatro nomás Cuatro Lejale 9.50 Cuatro lo voy a quitar ¿Pero qué? El parqueo Le sale 9.50 Ajá Yo le voy a poner 4 dólares Está bien ¿Por la entrada? Por la entrada Sí Cobran 4 dólares Por 1.50 Lo normal es 9.50 Ajá 9.50 Pero ahorita Como solo venimos a consumir Y ya es más tarde también ¿Verdad? Sí Por eso nos están cobrando 4 dólares Gracias Pero regular el precio Es 1.50 ¿Verdad? Ah Porque yo siempre 1.50 Ajá 1.50 Pero cobran por persona Entonces por eso Nos quedamos allá arriba Porque allá arriba No pagas la entrada Porque siento que Que ya vienes tarde Vienes solo al consumo Y siempre te cobran por persona 1.50 Sí Y está lleno hoy Sí está lleno Bueno siempre está lleno Siempre está lleno Pero hoy peor que está Es que ya teníamos Días de no venir a este lugar Porque como solo Ya nos quedamos Ese lugar es nuevo Aquí venimos Primera vez venimos aquí Con mi mamá Pero no venimos Hasta aquí abajo También porque Siento que cobran la entrada Pues allá podemos Tomar sopa Nos gusta Y no pagamos Más nada Que solo la sopa Solo el consumo Ajá Porque dijo Le salen 9 dólares Pero le voy a cobrar 4 Ofertón ¿Qué ofertón? Mira aquí A la parte de este En la zona No hombre Pues cobrando Como no sé Opa 2 dólares 2 2.25 Por cada uno Se me hace Bien caro O sea Tras que vienen A consumir Sí No Que fue el caso Gente Me ahorita Y se cuenta No había captado eso Sí Yo por eso te dije Sí Porque cobran Bien caro Siento que cobran Sí No gente Bueno Pero bueno Por eso no vengo aquí Miren ahorita Porque no hay allá Ahorita Porque no hay allá Y ustedes van a decir Más de alguien Ah pero si son Dos o cuatro dólares No pero es que Allá no cobran Allá no cobran Ah sí Porque siempre hay gente Que dice que uno Gente El pisto No es eso Sino que es la vivianada De la gente La vivianada De la gente Lo que no nos gusta Así lo puedes pagar Y todo Pero allá Estamos diciendo La diferencia De venir aquí Allá Bueno aquí Lo único Creo yo Que te cobran Más es porque Puedes bañarte En las piscinas Quizás eso Cobramos Quizás Pero nosotros Les decimos Que voy a comer Pero quizás Hay gente Que les va a decir Así se va a bañar Pero bueno gente Ahorita vamos a ir a comer Y tal vez grabamos ahí Tal vez no Ahí estamos Se cuidan Bye Bien atrasado El chino Mira David Está bien atrasado Ese niño Miren ya nos trajeron La sopa Aquí una tortilla Con queso Que me estoy comiendo Y ahí David Con la gallina El arroz Allá la andreguita Miren este Este cultivo Si me gusta Es como cebolla Con chile Cilantro Bien rico Y miren el señor Bien atrasado No hombre Usted Que más Le puede pedir A la vida Ni modo Hay que sacrificarnos En comer Qué rico Qué rico Está buena La gallina Más o menos Dije el Andrés Mira David La sopa Si me gusta La gallina La gusta Porque es muy receta Miren como David Compramos un elote Ahorita aquí En Caluco También Y miren También compramos Este Riva Ay 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 Está caliente Miren Riva Elote Sí Ah Una mordida Va bien atorado Está dulce No sé si le han echado Azúcar O el delote Está dulcito Sí está rico Yo me compré un elote Pero Estos son para hacer Los elotes locos Pero yo le dije Que no me le echaran Nada Es que a él casi No le gusta nada La mayonesa No le gustaba Ni el queso El elote Vale 1.50 Pero como él lo pidió El puro elote Se lo dieron a un dólar También La niña que le estaba ayudando A la mamá A servirnos la sopa ¿Cuánto le regaló? 5 dólares Porque Le di 30 dólares Y me iban a dar 5 dólares Y la niña de teléfono Bien bonita Se puso a reír conmigo Y le digo yo Cuando ella me llevó El cambio Y le digo yo Mira Hay que te quede Y te compras algo Y bien contenta Y una niña pequeña De tener unos 7 años ¿Verdad? ¿David? Como tipo unos 7 años Gracias ¿Verdad? Como unos 7 años De tener la niña Ajá Como 6 años Pero ahí la andan Como pues sí Ayudándole a la mamá A servir las cosas A llevar la gallina Y todo Ya cerraron Allí para entrar Ahí en la entrada Ya saben que aquí A los niños A muchos niños Si los papás tienen Un negocio O algo Los ponen a que les ayuden Desde pequeños Desde pequeñitos Ya van Triñándolos Para cuando lleguen a grandes Ya se saben bien El negocio ¿Te gustó la? Oh sí Sí, está rico Miren ahí Tienen guanaba Y es bien rico Ajá Yo nunca lo he probado Es como la nona Pero más blanquita Y más así Más suavecita Mira el volcán Como se mira aquí Mira, bien cerquita ¿Ves? Esa Y andamos cerca Del cerro verde Miren, qué chido Y andamos Bien enterito Mejor vista que hallaba Cuando hemos ido a río Sí, porque aquí está más cerca Dicen que es el volcán más joven Del Salvador De todos los que hay No se va Corríjanme Si es cierto Pero sí Los dimos una gran Mira cuánta gente Bañándose todavía A ver a qué hora cierran A ver a qué hora cierran Porque es en tío Bañándose Bueno, no tarde Ya son las 3 y 40 No, pero ya Ya van a ser las 4 Sí, van a ser las 4 Ahí decía Abrimos las 24 horas ¿A dónde? Ese lugar que está ahí Como de tiendas Oh, ¿ya? No, es solo Que ya no había sopa Ah, él es acá Bueno Ya nos dijeron Que ya no había sopa Es solo Que ya no había sopa ¿Qué? El davisito Gente va atorado Allá atrás Con el elote Loco Este elote está bueno La vez pasada Compré uno Que estaba bien crudo Me lo dieron Pero bien bonita Esta carretera Porque mira los árboles Sí, yo te quiero decir Que es bien bonito Me gusta Como es Y como no hay casas Es limpio ¿Ves la carretera? Así bonito Esta ruta para acá Me gusta a mí También la que me gustó Aquel día Es como cuando vas Para Guatepeque Esa es Santa Ana Para él Ah, también Está bonita también Para arriba Es que ya ves Carrerillo Basura O así como allá Los chorros Los burles Es que siempre digo Que donde está más poblado Es donde está más feo A veces Así pues que ya no está Como natural Como aquí Más Y fíjate que esto De salir uno a lugares Así de Donde hay árbol Y todo te ayuda Mentalmente Te distrae Sí, mentalmente Que te sentís Como que volvés Otra vez A mí me gusta A ustedes ¿Por qué no les gusta Salir así? Yo sí A mí me gusta Lo que pasa ¿Qué vos te aburrís Decir vos de Porque a veces No hay onda Pero a mí así Sí me gusta salir ¿Vos decís que no te gusta Mucho la aventura? Allá donde mi mami Me gusta cuando vamos O como son árboles Como andamos ahí Así también O sea Le hay O me da como eso Quizás me recuerda Mi instinto de antes Que de ahí era Que ahí andaba Valiendo chonga Yo para Y para abajo Mira, ¿qué por pasó? Pues pues Va Pero de vez en cuando Me gusta eso así Pues ya Diario, diario Tampoco Ya así tampoco Porque todos los días Sí Allá en Dios Decido Hay gente Carrería De abajo Mira Esto ya viene Mira Ay Que quiero Así De que Te lo llevan Allá atrás La mesa La silla Ahí otra Había recibido Así grabando Como va La gente En el salón Pero mira Relajada La gente Sí Pues ahorita Van para su casa A ver Que comen Ya otra vez Sí Sí Esta es la carretera Claudia Lars El Boulevard Claudia Lars Lars Bien bonito aquí Esa carretera Y las panadas Me gustan los cultivos Que hacen aquí A la orilla De esta carretera Bien bonito De caña de azúcar Y de milpa De milpa Ahí se ven Bastantes árboles De coco Bien bonito Mira como llevan Ya ahí avanzado Va a ser Gran caseta Nada más La que van a hacer Ahí Sí va Hasta aquí Va a llegar Imagínate Que bien bonito Porque mucha gente Que le tocó salir Y abandonar Sus casas Ahora está regresando Y las está haciendo Hasta más bonitas Con confianza Va a estar regresando A sus lugares Donde crecieron Y están haciendo Casas más bonitas Que las que tenían Bien bonito O sea Algo bien bonito ¿Ves esas casas Que estaban abandonadas Sin techo y todo Y ahorita Las están como rehaciendo Bien bonito Que la gente Puede regresar A sus terrenos A sus casas Sí porque Bastante gente Que ha abandonado Había abandonado Sus grandes terrenos Sus grandes casas O sus carecitas humildes Pero hoy Están regresando Y haciendo casas Mejor todavía Sus terrenos Donde Trabajaban Para sobrevivir ¿Verdad? Mira ahí está Una casita abandonada Sí porque Imagínate Antes En medio De estos cañales Y de todo ¿Quién por vos? Sí solo llegaban Tienes que salir Te damos tanto tiempo Si no Ni te decían Nada de un solo Te daban ¡Verdad! El Espíritu Santo Si tuviéramos este volcán que vimos allá enfrente de aquí no tiene miedo, se ve bien tenebroso. Menos mal que está para allá y no lo vemos, ven que está cerca, pero como si no lo ves. Si porque el del Boquerón está al otro lado de ahí, pero como no lo ves pues también entonces. ¿Por qué mirar a cerca si fuera ese que está ahí? Miren ese que anda haciendo ahí lavando el carro, es que como ahí pasa la canaleta de agua, ahí se paran a lavar, inteligencia, para que ir a pagar una piscina mejor aquí, o para que pagar que te lavan el carro, ¿cuánto cobran por lavarte el carro? Eso el niño, como 5 dólares. ¿Cuánto te cobra el señor a vos? La camioneta 8, el carrito, como 8 dólares. Si, que 5 dólares, 8 dólares es bastante dinero para alguien así, le echas gasolina mejor. Si hombre. Mejor aunque hay que andar de chusco, pero con gasolina. Mira, está fuerte el sol todavía, ahí hay gente en el parque este. Ahí estamos gente, hasta aquí vamos a ver el videíto, ya fuimos a dar la vuelta, ya venimos llenos, ¿verdad? Y ya queremos ir a echarle un sueñito, no mentiras, ahí estamos gente, se cuidan, bendiciones. Nos vemos, feliz día, noche, feliz tarde, feliz día, se cuidan, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!